Soy el campo para el hombre, la energía de la vida, la energía de la vida, la energía de la vida, la energía de la vida. El nombre es Paco Nascido 1, yo bello de un millón de la madera de un Playa 2 de una parte que se llama Las Unidas. Estamos a otro kilómetro de la casa de un Playa 2. Para llegar para acá van a tomar 3 minutos de metro, la línea 4, la línea 1 y la línea 2. Así que estoy muy contenta de estar acá. y yo quiero contarles un poquito cómo nace esa canción que se llama Hablando el Paso. En el mes de julio de este año yo tuve un desplazgo en el mundo, sin haberme caído, sin haberme topado, porque yo iba a caminar en la calle, y me lo miró nuevamente, pero me lo dejó tosos finalmente. Y yo estoy sola, a la casa de julio, y me consticaba que era el año, yo no estaba en cama, y clava el señor para recargar la cámara, y después clava el señor para ir a la cámara. Y así nace esa canción de puro círculo, como digo yo, y después, esta canción tiene más sentido, porque el 6 de septiembre, a 20.000 metros de mi casa, fui atropellada, fui lanzada por un amato en un momento otro, en un paso de sedia, que la última, ante todo, la última, en la noche, yo venía de un perón, yo de una vecina, que había nacido un papá en mi casa. Entonces, esta canción la he seguido cantando, porque ustedes se van a dar cuenta, que la lengua es cuando uno necesita al Señor en los momentos difíciles. que la lengua es cuando uno necesita al Señor, y que la lengua es cuando uno necesita al Señor. que la lengua es cuando uno necesita al Señor, y que la lengua es cuando uno necesita al Señor, y que la lengua es cuando uno necesita al Señor. que la lengua es cuando uno necesita al Señor, y que la lengua es cuando uno necesita al Señor, y que la lengua es cuando uno necesita al Señor. que la lengua es cuando uno necesita al Señor, y que la lengua es cuando uno necesita al Señor, y que la lengua es cuando uno necesita al Señor. Amén. 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 Muchísimas gracias a ustedes cuando tengan alguna aflicción, cuando tengan algún problema, cuando tengan alguna cosa difícil, díganme. Díganme. Amén. Amén. Díganme. Amén. Díganme. Amén. Jesús, a tu madre, Jesús, a tu madre